Bien, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con un tema nuevo, también del área de preprocesamiento, que tiene que ver con reducción de dimensionalidad. Bien, vamos a comenzar. De todas las etapas de preprocesamiento nos quedaba ver la etapa de reducción de dimensionalidad o reducción de datos también. Vamos a ver que es esa etapa dentro del preprocesamiento. Y nos queda ver todavía la parte de transformaciones que va a ser la siguiente clase. Con respecto a reducción de datos, la problemática que vamos a tratar de atacar, para poner un poco en contexto este tema, por ejemplo, del dataset que ustedes están usando, que usamos para el EP integrador, también para hacer algunos ejemplos, cuando vimos base de datos no SQL, que trabajamos sobre un dataset de dólar, también obtenido desde Twitter. El problema de dimensionalidad viene, si uno empieza a evaluar, por ejemplo, un tuit, un objeto tuit, tiene adentro, de datos básicos, más o menos, ese documento trae aproximadamente unos 29 atributos. Después tiene información del usuario también, metida en el tuit, que si uno va a la descripción de la API tiene aproximadamente 22 atributos. De los datos básicos, además hay datos adicionales. Después cada una de las entidades, como pueden ser los hashtags, URL, símbolos, información media que pueda haber, como fotos, videos, todo eso tiene un conjunto de atributos que lo describe. También la ubicación geográfica. Y cada atributo que describe a ese tuit, yo puedo pensar en incorporarlo como una matriz multidimensional, podría pensar en hacer un flat de ese documento, y generar un montón de columnas que describen ese tuit. Te hago una consulta, ¿estás compartiendo pantalla o algo? Ah, perdón, creo que me descompartió cuando le puse. Bien, ¿ahí estamos? Ahora sí. Perfecto, gracias por avisar. Bueno, entonces, lo que yo les mencionaba tenía que ver un poco con esto que estamos viendo acá, que tiene que ver un poco con la complejidad de un dato que tiene múltiples dimensiones. Entonces, parte de esa complejidad, si uno pensaría en generar una tabla para describir cada uno de los tuit que tengo, el feature space de ese registro, de ese tuit, tendría aproximadamente, no sé, unas 100 dimensiones más o menos, si uno empieza a ver todos los atributos que tengo que describen a un tuit. Entonces, el espacio de características de esos objetos de estudio, para un tuit, tengo unas 100 dimensiones, que puede ser que sea, se vaya modificando, dependiendo de los tuit, pero puede llegar a tener más de 100 dimensiones para describir a un solo objeto. La reducción de datos va a tener que ver con obtener una representación reducida de esos datos, que es, de alguna manera, más pequeña en volumen, pero que todavía produce resultados similares, desde el punto de vista analítico, a los datos completos. Es decir, vamos a mantener la capacidad de explicar un problema de los datos, aún habiendo hecho reducción de dimensiones o reducción de datos, que vamos a ver ahora un poco algunas otras variantes de la reducción de datos, que no solamente habla de reducir dimensionalidades. El por qué vamos a pensar en reducir dimensionalidades, y por qué es tan importante en el mundo de la ciencia de datos y de data mining, tiene que ver, en principio, por la incapacidad que tenemos de interpretar múltiples dimensiones. Es decir, cuando uno trata analíticamente un problema, ya nos hemos chocado con algunas limitaciones para explicar, por ejemplo, el comportamiento de un puñadito de variables, cuando se nos terminan los ejes en los gráficos, por ejemplo. Entonces esto nos va a ayudar a que podamos hacer una interpretación más fácil de nuestros datos. También por el lado de atacar computacionalmente algunos problemas, que se vuelve una limitación de... Vamos a tener limitaciones de memoria, vamos a tener limitaciones de procesador, cuando uno está trabajando en ajustar algunos modelos que resultan complejos de ajustar, como pueden ser redes neuronales, o redes profundas, muchas veces ocurre que la cantidad de dimensiones que tenemos, o el volumen de datos que manejamos, es una limitación para, la cantidad de modelos que podemos llegar a generar en un lapso de tiempo finito, digamos, que tiene que ver con los intereses del negocio que estamos atendiendo. Si bien hemos remarcado que en el proceso de descubrimiento de conocimiento uno puede ir iterando entre etapas y mejorando calidad de los datos a través del preprocesamiento, seleccionando variables, todo eso, muchas veces ocurre que los tiempos que tenemos también para hacer todo eso son finitos, y sumado luego a etapas de data mining que vienen más adelante, donde empezamos a tener complejidad en cuanto a volumen de datos, vamos a tener menos, digamos, vamos a disponer de muchísimo menos tiempo para alcanzar mejores modelos, vamos a restarle tiempo a poder obtener modelos más acabados, entonces, parte de esta metodología de preprocesamiento en cuanto a reducir datos tiene que ver con eso, por un lado, mejorar la capacidad de interpretación de los datos a partir de achicar cantidad de variables que voy a analizar, o también reducir la complejidad computacional que tiene el problema a partir de achicar el volumen que tenga. Las estrategias de reducción de datos tienen que ver, por un lado, con reducción de dimensionalidad, como es lo que vamos a ver ahora en esta clase, que tiene que ver con remover atributos que no son importantes, o achicar el espacio de características, digamos, para poder hacer una mejor interpretación. Algunas herramientas claves de esa tarea de data mining y de preprocesamiento tienen que ver con análisis en componentes principales, análisis factoriales, pares correlacionados, importancia de variables, escalados multidimensionales, entre otras técnicas. Acá hoy vamos a ver un resumen de algunas técnicas PCA, no lo vamos a ver acá porque lo ven los sábados en otro curso. Entonces, vamos a tratar de ver algunas técnicas alternativas para que complementen las herramientas que hay, digamos, para hacer una reducción de dimensionalidad. Lo que tiene que quedar claro es que vamos a tratar de quitar algunos atributos, algunas veces con objetivos de resumir información para poderla analizar en dos dimensiones, otras veces achicar variables para reducir tiempo de cómputo a partir de trabajar con las variables que mejor explican un problema. Y no tener un montón de variables y complejizar computacionalmente el problema, dado una excesiva cantidad de variables. Y por otro lado, reducción de datos también. Hay algunas otras formas de comprimir datos que tienen que ver con representar un conjunto de datos a partir de algún modelo. Uno ajusta, en algunos casos es posible ajustar, no sé, algunas regresiones o algunos modelos logísticos para poder reproducir esos datos sin tener que guardarlos todos. Otra de las formas de reducción de datos también puede ser a partir de los binding, como vimos con histogramas. Entonces uno podría pensar en discretizar variables, lo mismo con clustering, y achicar así, por ejemplo, de tener representaciones continuas, de doble precisión, pasarlas a un esquema discretizado. Otra es trabajar con muestreos sobre el conjunto de datos, es decir, hacer algunos muestreos sucesivos que permitan conservar las características de los datos originales. Las etapas de sampleo son súper importantes en data mining y en clasificaciones. Van a ver que cuando uno, sobre todo cuando empezamos a trabajar con conjuntos de datos que están desbalanceados, entonces hay algunas estrategias de mejorar esa representación de las clases que aparecen muy poco. Por ejemplo, si uno quisiera entrenar un modelo de clasificación para detectar fraude, probablemente los casos de fraude en esa base de datos sean muy poquitos en relación al resto de los casos comunes. Entonces hay algunos métodos de sampleo para hacer que los casos esos de fraude pesen un poquito más en las clasificaciones, como para que el algoritmo detecte que hay algo o aprenda, aunque tengamos muy pocos ejemplos. También las vistas de base de datos multidimensionales, como los cubos sirven también para comprimir un poco los datos a partir de las agregaciones. Trabajamos con un concepto más generalizado y lo llevamos a un agrupamiento, puede ser a partir del cambio de, utilizando alguna jerarquía como puede ser temporal, es decir, pasar de un dato que está en segundos o en valores de minutos a un valor resumido diario, para alguna variable particular. Entonces el dataset lo comprimo de una resolución temporal muy precisa a valores agrupados por día, por mes. Bien, una de las cuestiones también por las que se busca atacar un problema de alta dimensionalidad con técnicas de reducción de dimensiones, tiene que ver un poco con lo que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Los datos en un espacio multidimensional, acá yo les puse el ejemplo del pétalo y cépalo de iris, cuando uno ve un espacio multidimensional y empieza a tratar de interpretar cómo son esos datos en ese espacio. Acá hay un caso de tres dimensiones y fíjense que los datos ocupan un espacio, de ese espacio multidimensional que sería ese cubo, los datos ocupan un pedacito muy chiquito de toda esa realidad, de todo ese espacio de conocimiento que hay ahí. Entonces yo después voy a tratar de hacer inferencias o ajustar modelos de clasificación o de ver algunos comportamientos donde apenas vi algunos puntos de todo ese espacio. Vi algunos puntitos. Ahora imagínense si yo el problema lo llevo a 100 dimensiones, a miles de dimensiones, ese espacio queda cada vez más ralo. Porque yo tengo por ahí, si empiezan a ver los dominios de las variables, tengo infinitos valores en un eje, tengo infinitos valores en otro, y así cada uno de mis ejes puede tomar una cantidad infinita de puntos, y yo tengo mil muestras. Ese problema empieza, cuando nosotros empezamos a ajustar modelos que expliquen algunos comportamientos, empezamos a hacer inferencias sobre esos datos, nos empezamos a chocar contra lo que se conoce como el problema de la dimensionalidad o la maldición de la dimensionalidad, y tiene que ver con esto, con que yo tengo muy pocos puntos que están en ese espacio multidimensional y estoy queriendo hacer algunas inferencias cuando realmente puede ser que no tenga la suficiente información. Bien, y a veces también hay algunas cuestiones de este tipo, la densidad y la distancia entre los puntos es crítica para el agrupamiento, el análisis de valores atípicos se vuelve menos significativa, esas cosas que nosotros vamos a empezar a ver en espacios multidimensionales, empiezan a ver como núcleos muy densos de puntos que muchas veces dificultan ver qué cosas son las que están medianamente alejadas o son observaciones atípicas. Entonces las cosas empiezan a aparecer cada vez más cuando trabajo en problemas de dimensiones muy altas. Bueno, entonces la reducción de dimensionalidad lo que me va a ayudar a hacer es evitar de alguna manera achicar lo que sería la maldición de la dimensionalidad, eliminar algunas cuestiones relacionadas con ruido, características irrelevantes que puede haber en un conjunto de datos, esto analizando un poco cuánta información aporta cada una de las variables que tengo, también reduce el tiempo y el espacio, esta se cae de madura, es decir, estoy achicando mi espacio de característica, puede ser que lo achique a nivel de cantidad de variables que tengo, pero también podría achicarlo en cantidad de registros, y nos va a facilitar muchas veces la interpretación visual de los datos, cuando pasemos a explorar algunas relaciones, hacer un análisis exploratorio, va a ser un poco más accesible a partir de achicar la cantidad de variables que tengo. Parte del tratamiento que uno puede aplicar para reducir un poco la cantidad de columnas que tiene, puede haber algunos criterios de eliminación, por ejemplo, hay veces que tenemos columnas que tienen menos del 5% de datos, o menos del 10% de los datos, y los demás son todos datos faltantes, bueno, hay algunos criterios de eliminación que dicen que uno puede borrar esas columnas, o ya empezar a sacar cosas que sean muy ralas, o excesivamente ralas, en esos casos, de la misma manera que conversamos cuando vimos el tratamiento de datos faltantes, uno debería ver, aunque sea qué información hay en ese 5 o 10% de los valores, habría que ver si, sobre todo cuando trabajamos con, algunos, que vamos a clasificar, o vamos a identificar anomalías, o cosas que son, que son raras, donde vamos a tener, en el caso, por ejemplo, de una clasificación, o de un problema de aprendizaje supervisado, tenemos un problema de desbalanceo, o sea, si vamos a fraude, antes de eliminar una columna, por más que tenga poca representación, deberíamos al menos revisar de qué se tratan esos datos, ¿sí? Bien. O sea, lo que puede pasar, es que haya poco, casi todo sea faltante, pero lo que no es faltante es importante en algún sentido, eso es lo que, por el hecho no es faltante. Sí, a eso me refiero, que puede ser que lo que no es faltante, la información que tengo, puede tener algo de datos relevantes, entonces habría que ir a verificarlo primero antes de eliminar eso. bien, con respecto a los métodos que vamos a analizar, o que vamos a ver para tratamiento de datos faltantes, uno y uno de los más básicos tiene que ver con analizar, o hacer un filtro preliminar, o una exploración preliminar de las varianzas. pasa que cuando trabajamos con variables numéricas, uno puede ver de manera muy simple cómo son las varianzas de mis variables, para tratar de identificar qué cosas tienen poca dispersión, o se mueven muy poco en el dominio de datos que pueden tener, o si están muy concentradas en torno a la media. Este filtro básico, tiene alguna, es decir, uno puede tomarlo como una aplicación exploratoria inicial, el problema que tiene es que la varianza no está estandarizada, entonces probablemente antes de hacer un análisis con filtros por varianza, uno debería normalizar los datos, con algún método de estandarización, y luego verificar esas varianzas, a ver cómo son. La idea es que uno pueda rankear la cantidad de información que tienen nuestras variables en el dataset, a partir de ver cómo son los rangos de varianzas que manejan. Bueno, esto es un poco lo que decía recién. Y para variables booleanas, el problema hay veces que caemos en estos casos, donde tenemos algunos problemas donde las varianzas no terminan de aplicar bien, entonces vamos a necesitar ir a otros métodos un poco más complicados, pero siempre tengan presente que una primera aproximación a los datos puede ser rankear, normalizarlos, y rankear las varianzas para ver cuánta información tiene ese dataset, o en función de que uno quiera hacer alguna clasificación, o ir por algún trabajo que requiera algún tipo de discriminación, cuán factible es. Otra de las técnicas que uno podría llegar a utilizar es seleccionar algunos fiches o reducir a partir de usar un análisis de chi cuadrado, para variables categóricas, y ver qué cosas tengo multicorrelacionadas. Esto creo que lo vimos cuando estuvimos trabajando en integración de datos. Entonces uno podría calcular, aunque sea el estadístico de la prueba de chi cuadrado, y rankear también por ese estadístico, para obtener valores altos, ahora vamos a verle un toque más esto cuando vayamos a matrices correlacionadas. Pero uno podría hacer, si tiene un dataset con variables categóricas, podría calcular la prueba de chi cuadrado, de Pearson, para todas las variables contra todas las categorías que tiene, y tratar de ver cuáles de ellas están asociadas y cuáles no. Santi, una pregunta. Cuando decís variables contra las categorías, ¿es de una variable categórica ver qué categoría contra las variables numéricas? No entendí esa parte. No, no, no. Este método lo vamos a usar siempre con variables que sean categóricas. Uno puede comparar, armar una especie de matriz de correlaciones, utilizando esta prueba de chi cuadrado, y luego verificar cuáles son las variables que están más correlacionadas, y tratar de elegir entre esas, con cuáles nos vamos a quedar. Hay un método que se llama reducción por pares correlacionados, que creo que está en la siguiente diapositiva. En este caso, lo que usa este método va a ser una especie de score, ¿sí? Voy a tener un ejemplo. Va a ser una especie de score, que usa la fórmula del estadístico, el Crammer's B coefficient, ¿sí? Lo que uno puede hacer es calcular este coeficiente, utilizando el estimador de chi cuadrado, y rankear las variables según este coeficiente B. Lo que va a tener que poner en esta formulita es qué cantidad de instancias tengo, el mínimo, ese mínimo está dado en filas menos uno, columnas menos uno, y este estimador chi cuadrado del paquete de Fselector, lo que va a hacer, va a generar un score, y uno puede usar un valor de corte, para decirle, dame las mejores 5, las mejores 10, las mejores n, entonces, va a generar una especie de coeficiente de importancia, con esa formulita, que uno puede rankear, y también seleccionar variables categóricas, a partir de ese coeficiente, ¿sí? Es un método que no es común verlo, me parece que en el libro de Hank no lo van a encontrar, es una revisión que hice yo de varios trabajos, donde usaban diferentes métodos de reducción de dimensionalidad, y armé una especie de revivo en función de eso, pero, acá lo que va a ver, es dejar afuera cosas que están correlacionadas, siguiendo el estimador este de chi cuadrado, ¿sí? Acuérdense que para ver el estimador de chi cuadrado, hacía las matrices de confusión, y en base a eso calculaba un valor del estimador, y uno a partir de, en este caso no verifica la significancia, va a ir al valor del estimador directamente, y va a rankear por eso, es decir, para valores más altos, el índice debería dar mejor. ¿Hay ese print que está diciendo que la variable 4 está muy correlacionada con las otras en negrita, y casi podría sacar la 3, la 5, la 8, la 12, porque la 4 te las explica? Sí, uno acá podría, lo que hace acá es simplemente rankear, ¿sí? Este cutoff de 5, le dice, bueno, dame las mejores 5, ¿sí? Ahora uno después tiene que ver, por ejemplo, la que tiene el valor más bajo, es este 0.66, la que le sigue a este 0.66 que quedó afuera, tiene 0.62, habría que ver qué significa eso, y cómo repercuten los datos después, ¿sí? Este parámetro 5, generalmente es el valor a calibrar en estos problemas, y uno podría tomar, si uno tuviese una, estaría trabajando con un clasificador, uno podría probar cómo varía la exactitud general de mi modelo, o alguna medida de exactitud que esté usando, una medida de que evalúe el ajuste del modelo, e iterar sobre, no sé, varios valores de corte, para ver cuál es el que maximiza mi rendimiento del modelo, ¿sí? Generalmente se aplica de esa madrera, uno, por eso también tiene que ver en cuánto achico los datos, para poder hacer muchas corridas, porque depende del clasificador que use, los requerimientos de cómputo que tenga, cómo va, cuántas pruebas voy a poder hacer, y en este caso acá, uno puede expresar, ese subconjunto de variables, como una fórmula, esta fórmula directamente puede entrar en algún, en R, uno cuando ajusta un modelo, de lo que sea, ya sea algo no paramétrico, como un árbol de decisión, o algo paramétrico, o alguna regresión, siempre le pasa cuál es la variable independiente, y cuál es la dependiente, escrito en una fórmula, y esa rutina correrá al algoritmo correspondiente, para ajustar a esos datos, entonces uno podría ir iterando, sobre diferentes valores de corte, para ver cuál es el mejor, la mejor combinación de variables, que responde a un problema de clasificación, de ese, con esta configuración, digamos, Otro de los métodos, que yo les mencionaba recién, que era la reducción, de pares correlacionados, a partir de identificar, variables que están, fuertemente correlacionadas, uno puede tomar, pares de variables, y evaluar, cómo son las correlaciones, entre esas variables, y definir un umbral de corte, miren, pueden ver esta pantalla, sí, cuando vos estás tomando el índice de correlación, en general tomás algo muy cercano a uno, en este caso estás tomando los que son más de 0.8, está bien, en el caso de variables numéricas, en el caso de las categóricas, con lo que hiciste antes, es el mismo criterio en general, Sí, podrías tomar el valor de B, de, Sí, mayor que 0.8, ponerle una cosa así, acá, fíjate, mirá, yo acá tomo, por ejemplo, digo peso, contra cilindrada, Sí, tiene punto 9 de correlación. Ahora explico el criterio de la cota. Yo digo, por ejemplo, voy a eliminar todos los pares correlacionados, que tengan más de 0.8, mayor o igual a 0.8, 0.8 tomado en valor absoluto, ya sea hacia menos 0.8 o 0.8, son correlaciones fuertes, ya sea inversa o directa, que yo quiero reducir. Entonces, lo que hace el método este, para las dos variables que está comparando, para decidir cuál elimina, va a tomar el resto de las correlaciones en valor absoluto que tiene, excluyendo la que están parados, y va a hacer cuál es la correlación promedio que tienen, en general, con el resto de las variables. O sea que para decidir, si elimina cilindrada, o si elimina peso, lo que va a hacer es tomar esta correlación, las correlaciones en valor absoluto, las promedia, y la que sea mayor, con el resto de las variables, elimina esa. Entonces acá, de peso y cilindrada, eliminaría cilindrada, porque en promedio, con el resto de las variables, tiene mayor correlación. ¿Sí? Una pregunta Santiago. Sí. ¿Elimina toda la variable directamente? ¿Elimina toda la columna? ¿Toda la columna peso en este caso? ¿Deja afuera cilindrada en este caso? Sí, cilindrada, perdón. Ok. Toda la columna de variable. Sí, elimina la variable esa. Ok. Santiago, en ese ejemplo, cilindrada y displacement, que dan, que cruzan como uno, ¿es sospechoso también? Es decir, mirá, acá, lo que uno va a ir a buscar, van a ser correlaciones, por encima de un valor, valor de corte que uno ponga. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, todo lo que sea, con valor de corte, 0,8 de correlación, ¿sí? Hacia arriba, o hacia abajo, en las dos colas, o tomado como valor absoluto, como decía antes. En el caso de, vos decías, displacement, y cilindros. Y cilindros. Sí. O sea, si yo llego acá, antes de que haya llegado peso, porque si llegué después, no existe más cilindros. ¿Sí? Entonces, si yo llego a esta situación, y comparo, digo, bueno, ¿cuánto es el promedio de este? Ya lo tenía. ¿Sí? Con el resto de las variables, no, porque tengo que calcular de nuevo, porque entra, sale 1, y entra 0,9. Entonces, calculo con el resto de las variables, cómo es cilindro, y con el resto de las variables, cómo es displacement. ¿Sí? en promedio, cuánto tengo acá, en promedio cuánto tengo acá, versus lo que tengo acá. El que tiene mayor correlación promedio con el resto de las variables, elimino esa. ¿Sí? ¿Sí? Si la correlación es 1 a 1, ¿no debería ser igual el promedio? No, ¿no debería ser igual el promedio con el resto de las variables? ¿por qué? si es, a ver, si es 1 a 1, sí, a ver, si yo digo displacement con displacement, es 1, está bien, esa es la diagonal, esa no me interesa. No, no, bueno, con cilinders, displacement con cilinders. O sea, si es 1 a 1. Está bien, es 1 a 1, ¿sí? Es mayor que el 0,8 que yo quiero usar para eliminar. ¿Sí? Entonces, este caso lo evalúo. Vengo acá, y digo, ¿cuál elimino? Pues son iguales. En principio, entre ellas son iguales. Ahora, con el resto de las variables, ¿cómo son? Evalúo cómo es con el resto de las variables, y decido en función de eso. Si son iguales, también con todas las otras variables, bueno, la primera que agarro, elimino. ¿Sí? Ok. Digamos, porque entre estas dos, está bien, son iguales. Podría decir, las correlacionan 1. Tienen la misma información. Ahora, ¿entre el resto, cómo son? Entre el resto, tengo que ir a ver cómo son las correlaciones de cada una con respecto a las demás. ¿Y haces la media del resto de las correlaciones y las comparás? Sí, es lo que, lo que dije recién. No te había escuchado, gracias. Acá, mirá, este caso. ¿Sí? ¿Esto lo ven? Esa es la parte. Acá, el peso, la que lo voy a agrandar. Mirá, Rosa. No sabía qué cuenta era la que hacías, pero bueno, agarrás todas las otras correlaciones de esa variable que estás considerando con respecto al resto, no con respecto a cilindres, sino todas las otras promedias y la que te queda más, que tiene el valor más alto es la que te queda si la otra la eliminas. Tal cual. Ok, gracias. Entonces, acá queda un ejemplo, ¿sí? Donde uno, uno a priori, si mira, para la matriz de, tengo una matriz de correlaciones particulares acá, y yo analizo cuáles son los rangos mínimos y máximos de correlaciones que hay en esa matriz, y digo, bueno, el valor mínimo de correlaciones es menos 0.8, el máximo 0.95, corro el reductor por coeficiente de correlación que elimina las que son mayores en valor absoluto a 0.8, mayores o iguales, ¿sí? Hago ese filtro con el comando este find correlation, del paquete caret, ¿sí? Y aplico el filtro luego en la matriz de correlaciones para ver cuáles son las que me quedan. Una vez que apliqué ese filtro, las correlaciones más altas que me quedan en esa matriz tienen estos números, estos umbrales. ¿sí? esa matriz. Bien, otra de las técnicas que esta la menciono, pero no vamos a profundizar en esto porque lo ven en otro curso, tiene que ver con componentes principales. Digamos que la técnica de componentes principales va a encontrar nuevos ejes, ¿sí? la corrección de los ejes originales, y lo que va a hacer, los va a proyectar a partir de encontrar ejes que son ortogonales entre sí, es decir, la correlación entre los nuevos ejes va a ser cero. y lo que me garantiza la descomposición en componentes principales, esa transformación lineal que hay, lo que me garantiza es que la primer componente que va a ser la que atraviesa mayor, la mayor parte de los datos, digamos, la que va a capturar la mayor correlación, perdón, la mayor varianza de los datos, esa va a tener gran parte de la información de los datos originales, luego la segunda será la que capture la segunda proporción más grande de datos del dataset original, y así sucesivamente, lo que pasa es que yo tengo que ir encontrando nuevos ejes que sean ortogonales, entonces esa búsqueda cada vez es más difícil en el espacio n-dimensional y la proporción de variabilidad que van a ir capturando esos nuevos ejes es cada vez más chiquitita, lo que tiene que de un problema de n dimensiones, yo con las dos primeras, las tres primeras componentes, logro explicar un montón de la variabilidad del conjunto de datos y puedo empezar a hacer algunos análisis visuales, en 2D, de cómo están distribuidos procesos datos, buscar alguna, empezar a tener alguna idea de separación del conjunto de datos, bien. Otra de las técnicas que es muy común dentro de la minería de datos y del machine learning tiene que ver con encontrar cuáles son en un problema de clasificación con árboles de decisión, encontrar cuáles son las variables que más veces aparecen en los árboles o las que mejores discriminan, están más cerca de la raíz a la hora de construir el árbol. Esta técnica de variables importantes es un algoritmo embebido que existe en Random Forest, que es un algoritmo de machine learning que funciona a partir de muestreos sucesivos, trabaja con el concepto de bootstrapping, digamos, de muestreo de tanto variables como de porciones del conjunto de datos. Entonces, va a generar un montón de árboles al azar que van a ir capturando diferentes porciones de la variabilidad del sistema que estoy tratando, del conjunto de datos o del espacio multidimensional que estoy trabajando y lo que tiene de interesante que cada vez que hace uno de esos árboles va a tener guardado cuántas veces van apareciendo cada una de las variables y con qué medida de importancia entró al árbol. Entonces, si calcula, por ejemplo, 100 árboles, en esas 100 corridas hubo una configuración de variables que entraron al árbol de decisión que fueron parte de ese árbol que entraron con distinta prioridad y a la larga va a tener 100 mediciones sobre un conjunto de variables si hizo 100 árboles y va a poder hacer un ranking de importancia de esas variables en función de la medida de importancia interna que esté utilizando para elegir cada variable. Puede ser o coeficiente de Gini o ganancia de información alguna ANOVA depende la medida que esté tomando en ese momento para decir cuál variable es la más importante para entrar al árbol. La ventaja de Zoom es que puedo silenciar el micrófono y ya lo escuché. ¿Cómo? No, no, perdón, perdón, estaba hablando en simultáneo. Ah, disculpe. Entonces, esta es otra técnica y es una técnica muy usada lo que tiene que para que la puedan empezar a trabajar necesitan tener algún conocimiento más de aprendizaje automático que lo van a estar viendo ahora en este año pero tenganla presente porque es una técnica muy buena de encontrar cuáles son las mejores variables que explican un problema. después hay algunas cuestiones que hacen a la utilización de estos métodos que tienen que ver con que fíjense cómo decae la importancia conforme vamos agregando variables. Esto siempre va a tener una forma así de este tipo va a ir cayendo y después llega un momento que el resto de las variables la importancia que tiene va a ser asintótica a cero. Entonces hay un montón de variables que muchas veces no se usan o entran muy poco y hay algunas que entran poquito pero se usan y que para Random Forest aportan información. Entonces hay veces que uno encontrar con cuántas variables quedarse también tiene que ver un poco con en cuánto pierdo y cuánto gano en un proceso de clasificación si elimino o si conservo algunas variables porque por más chiquito que sea el aporte es un aporte a mejorar la exactitud del modelo que estoy ajustando. Entonces ahí hay una cuestión de digamos de compensación o de recompensa en cuanto yo elimino y gano tiempo pero pierdo exactitud bueno dejo algunas más me demora más pero gano algunos décimos de exactitud hay que ver esos análisis hay que hacer siempre. una pregunta ya hace una semana un poco de árboles de decisiones en aprendizaje automático vimos el método ese de ganancia de información lo que me genera duda acá es por qué o sea según lo que entiendo va a generar muchos árboles y las variables que más se usan son las que van a aparecer ahí ¿por qué se generaría un árbol diferente en una corrida diferente digamos si digamos que basado en la entropía y todo eso debería darte las mismas variables lo que pasa que lo de random es lo que mencionaba hace un cachito tiene que ver con que los árboles van a ser diferentes en cada corrida porque se generan a partir de un muestreo de variables y un muestreo de datos ¿si? entonces está bien la porción de datos es aleatoria entonces claro ahí viene random forest genera a partir de tomar una muestra de variables y una muestra de datos ¿si? por cada nodo nuevo que va a agregar entonces es súper randomizado el proceso por ejemplo toma una muestra de n cantidad de variables generalmente la cantidad de variables que toman estos métodos tiene raíz cuadrada de la cantidad de variables que tenés ¿si? entonces toma esa cantidad de variables al azar toma un puñado de datos al azar entrena un árbol entrena el nodo ese ¿si? se fija si ese nodo es el mejor si es el mejor vuelve a muestrear otra vez y se fija para esa condición cuál es el segundo mejor ¿si? y así va a ir muestreando por cada nodo nuevo que agregue entonces lo que tiene este tipo de técnica que tiene una cobertura de los datos muy grande porque va a agarrar y va a construir árboles que si vos haces un solo árbol probablemente nunca se construya ese árbol ¿si? claro entonces va a haber una variable que por más que sean un montón de muestras aleatorias la entropía o sea la ganancia de información que vas a tener con esa variable siempre va a resaltar con respecto a las otras digamos son buenas discriminantes cada vez que aparezcan en ese muestreo van a ser importantes ¿si? porque el muestreo es al azar entonces una muestra al azar de una variable importante muy probablemente siga siendo importante ¿si? bien si, si queda clarísimo buenísimo entonces otra técnica otras técnicas también de eliminación que tienen que ver más por ahí con algunos entornos de resolver problemas de regresiones múltiples y cosas así tiene que ver con el backward y el forward elimination ¿si? lo que se hace en estas técnicas es un loop donde vamos a ir recorriendo vamos a ir tomando todas las variables independientes que tenemos y se va a ir ajustando vamos a ir entrando una o eliminando una depende si sea backward o forward en este caso el backward va a ir eliminando y entrena un modelo y se fija como es la recompensa que recibe por haber eliminado esa ¿si? luego elimina otra y se fija como es y elimina esa así elimina todas una vez y se fija cuál es la mejor luego va a dejar la mejor y va a ir eliminando las otras ¿si? entonces va a ir por una iteración de todas las variables elimina una luego agrega otra va a eliminar otra y va va iterando es decir va a ir sacando y dejando variables lo que tiene que tengo que ajustar un montón de veces o hacer un montón de iteraciones por todo el conjunto por todo mi feature space entonces esa computacionalmente si mi algoritmo de aprendizaje es muy demanda mucho poder de cómputo es medio prohibitivo esto ¿si? lo mismo con el forward el forward va a ir agregando variables y viendo cómo responde al final de todo estas técnicas se quedan con un conjunto un conjunto finito de variables que suele ser el mejor hay algunas técnicas híbridas también que lo hacen en simultáneo digamos como que van lo hacen como bidireccional van sacando y poniendo variables de los extremos pero digamos que esto tiene que por cada por cada por cada modificación que hace del pool de variables que tiene va a ir entrenando un modelo ¿si? entonces si tengo 100 variables me va a hacer como 10.000 ajustes ¿si? ¿si? ¿a quién preguntaba? no capaz que es bastante obvio pero esto también es con una porción de datos nomás una porción de filas más allá de que vos hablas de variables pero en filas también es con una porción ¿no? no digamos vas a tener un conjunto de entrenamiento sobre el que vas a aplicar esto pero podría yo digo porque ahí menciona que calcula un error o sea el tema de el error con respecto a que lo calcula supongo que divide los sets y no el error el error si podés hacer una validación cruzada con esto alguna cosa de esa o tener un pequeño conjunto de testing esa es otra otra cuestión digamos el esquema de holdout que uses y todo eso pero digamos la técnica esta podría hasta probar es decir si estamos hablando de regresiones vos podrías probar con el R2 ajustado directamente cómo va variando en función de en función de cada variable que agregás y sacás ¿sí? ok o sea la métrica puede ser diferentes tipos de métricas puede ser cualquier métrica uno podría aplicar esto también con árboles de decisión si quisiera e ir probando lo que pasa es que para árboles hay cosas más eficientes después hay otras técnicas van a ver cuando ocurse enfoque estadístico del aprendizaje vean regularización o regresiones regularizadas probablemente tengan otras herramientas también para hacer reducción de dimensionalidad ¿sí? con otras otras regresiones como lazo que permiten achicar los coeficientes a partir de un término de regularización digamos estas son algunas cuestiones más básicas bien una consulta sí decime entonces para elegir qué método de reducción usamos también tenemos que tener en cuenta con cuántas con cuántos atributos empezamos porque o sea uno mide digamos una especie de orden en cada método por ejemplo este farfeiter este último que vimos tiene como una especie de orden cuadrático que si tenías 100 variables ibas eliminando de a una y terminabas haciendo entonces supongo que este capaz es más eficiente si hay relativamente pocas variables capaz 8 10 y habrá otro que será más efectivo en el caso que tengas como 100 sí eso seguro y también depende de depende del problema de aprendizaje que vayas a tratar después porque muchas veces estos métodos también están atados a la tarea de data mining que uno va a hacer entonces tiene tiene que ver con que uno no pierda información en el proceso de eliminación de variables entonces por ejemplo hay veces que si uno usa si uno trabaja con árboles y bueno ganancia de información está bueno usar y usar algún método como random forest para calcular cuáles son las mejores variables independientemente de la de la métrica que use para evaluar eso pero nos va a dar algo coherente con la con la tarea que tenemos que realizar después de 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 data mining hay muchas veces que uno aplica algunas técnicas de reducción que no necesariamente después repercuten en la exactitud de un modelo por ejemplo uno puede hacer un análisis de componentes principales para evaluar gráficamente cómo 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 se ven cómo es la relación entre mis datos es decir llevar un un problema multidimensional a dos dimensiones o a un enfoque de dos dimensiones analizable como es PCA y ver qué nivel de separabilidad tengo después pasar a ver si lo puedo combinar con algún discriminante lineal empezar a trabajar en eso para ver cómo cuán dispersos están mis datos o cuán separables son ahora no necesariamente que uno haga eso y se quede no sé por ejemplo con las variables que están más correlacionadas con cuando uno analiza los loading por ejemplo que nosotros vemos esa 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 relación lineal que hay o esa correlación que hay entre las variables originales y las componentes que uno piense que trabajar con las variables más correlacionadas con la primera y la segunda componente puede ser una buena estrategia para después ir a clasificar no es un error eso o si puede servir que uno haga una reducción a componentes principales y luego clasifique con esas componentes eso a veces da buenos resultados depende los los entornos de cuál sería el problema entonces estas técnicas dependen mucho también de hacia dónde hacia dónde voy con el desarrollo hacia dónde cuál es la siguiente tarea de data mining que viene bueno sondi teo teo Gracias.